La ilusión de todo un pobre, industrial y yaubrador Es un club que nos pregona la fuerza de la afición Rache, terra, nuestra vida, que la plana ven millar Por favor, la ceboa estima, verde, quince, ese semplar En los tres colores son el bravo y el duro En los tres amos del Villarreal En Madrigal sempre lluitarem Tots els germanals sempre animarem Canteu, venyes, canta afició En el Madrigal sempre lluitarem Tots els germanals sempre animarem Canteu, venyes, canta afició En Daman, a triunfar Aguallar Villarreal En Daman, a triunfar Aguallar Villarreal Aguallar, Aguallar Aguallar Villarreal Aguallar Villarreal